A ver qué más nos platica. Órale. Fíjate que leí esto, ¿no? Haciendo los repasos de la zona, porque no es una zona tan tradicional de la que les vamos a hablar el día de hoy. Y decía unas notas así como que es muy característico el tema de que tenga balsámicos, de que tenga temas un poquito evolucionados en la copa. Y bueno, la primera nariz es una cosa así de, órale, no me esperaba esas notas, ¿no? Sí, tal cual, súper balsámicas. Un poquito de otra vecinosas, ¿no? O sea, esos balsámicos así como que hasta pica un poco en la nariz. Sí, 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 tal cual. Yo creo que fruta no encontramos, ¿no? Vamos a abrir la nariz, vamos a abrirlo, a ver qué tal. Oye, y muy intenso además, ¿no? Sí, 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 o sea, desde aquí yo ya estaba sintiendo además el alcohol. ¿Cuánto tiene alcohol? No tiene alcohol. Tiene tres de alcohol, pero se siente que está bueno con todo, ¿eh? Qué interesante, ¿no? En segunda nariz. Sigue siendo la fruta. Pero ¿sabes qué encuentro? Como vegetales. Vegetales, sí, sí, sí. Hoy en la clase hablábamos del sabor umami y de su presencia en el espárrago, por ejemplo, ¿no? Y creo que es esa nota la que está aquí en nariz. Sí, 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 vegetales. O sea, sí te recuerda a una ensalada, pero una ensalada de estas cocidas, ¿no? O sea, no una ensalada de lechugas, sino piensas en una ensalada de habas, garbanzos, espárragos, como dices, ¿no? Así como cocidos. Y alcachofa, ¿eh? Alcachofa. Ándale, sí, sí, sí. Quizás un tema como mediterráneo, pero más hacia el Medio Oriente, que es que hacia Europa. Está bien interesante una nota también, este, herbal un poquito fresca, ¿no? Sí. Como pensando justamente en esto que decíamos de la notita como mediterránea, pero hacia el Oriente, no tanto hacia Europa. Este, pues justo esa ensalada que la cortan con de repente una hojita de hierbabuena, de menta, de albahaca, si tú quieres, ¿no? Pero sí rompe. De romeritos, ¿no? Ándale. Muy bien con lo vecinosos que encontrábamos. Ya empieza a salir una ciruelilla por ahí, ¿no? O sea, como que la fruta quiere hablar, pero no me parece que sea preponderante. No, no, definitiva. Especial. Y lo que hay es como pacificada, ¿no? O sea, sí es ciruela, pero ciruela pasa, no pasa, ¿no? Sí, 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 sin duda. Una nota especiadona, ¿no? Como de clavo, como de salmuera de aceitunas. O sea, me voy mucho por ese tipo de recuerdos aromáticos, ¿no? Sí, justo. Fíjate, pienso en alcaparras, ¿no? O sea, con esa salmura que decías y la nota vegetal que explorábamos. Está bien loco este vino. La verdad es que no es una marca que usemos mucho por acá. O alguien nos lo recomendaron, me pidieron mucho decir, oye, pon este vino, le va a gustar a la gente por algo diferente. Ya deja de catar riojas y demás, ¿no? Entonces dije, bueno, a ver, hagámoslo. Y está, la verdad, en nariz está súper locochón. Incluso ya empieza a salir una nota como de, me choca decir regalís, pero esa nota amarga de raíz, de humedad, está por completo aquí, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y justo lo que dices, va saliendo, ¿no? Yo creo que este es justo el tipo de vino al que le cae bien una trasvasada, una desgraciada, ¿no? Porque está muy guardado. O que le cae bien, que lo tomen, y no quiero sonar payaso con esto, o sea, que lo tome alguien que quiera jugar con el vino. No que sepa de vino, sino que tenga esta intención de, a ver, no me lo voy a tomar porque llevamos ocho minutos hablando de la nariz de este vino, y nos podemos seguir otro ratito, porque lo hueles y lo hueles y dices, órale, está evolucionando el vino, está muy interesante, y dan ganas de seguir viendo qué más me platique este dude, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Muy bien. Me gusta, me gusta, pues. Totalmente. Ya sabes, las notas mentoladas, las notas herbales se van haciendo más frescas, ¿no? O sea, de esa verdura cocida que encontramos al principio, va ganando preponderancia a ese romero que decíamos, ¿no? O esa mezcla de hierbas frescas. Y está saliendo ahorita una nota como de melaza, ¿no? O sea, como de piloncillo. Sabes que subíamos a redes sociales la semana pasada, que encontramos a una, dentro de las señoras del vino, y la he comprado de señora, hay una señora que produce dulces artesanales en Xochimilco, pero así súper frescos, ¿no? O sea, como siempre te lo tienen caramelizados, cristalizados, perdón, pero ya súper duros, ¿no? Entonces, están padres, o sea, no te critican de los dulces, pero cuando los tienes frescos, ¿cómo cambia por completo el sabor de ese dulce, no? Entonces, estamos preparando una cata de vinos con dulces típicos. Por cierto, hoy que pasaste al oficina, ya no te voy a probar, porque échate este trompo a la uña, mi estimado. Zanahoria cristalizada, jitomate cristalizado, chile poblano cristalizado, chayote, o sea, está súper, súper loco. Y me recordó mucho como a esos vegetales, hasta dije, traes el aroma en la mente, no seas payaso. Pero ya que lo dices tú, digo, ah, bueno, no estoy loco, no es que lo traiga yo. Sí, no, totalmente, totalmente. Y fíjate, justo hablando de sopas frías, que dice, no te quiso dar witsi. No, te quiso dar toma. Gloria. Gloria. Lo que te está diciendo, ah, sí, que justo hablando de sopas frías, así, de pura nariz, yo creo que esto me iría bien con un gazpacho. Sí, sí, sí. ¿No? Así, por estas notas de verduras que estamos diciendo. Te digo, con una ensaladita así, ¿no? Con ese tipo de elementos. Bueno, pues ya, este, mucho bla, bla, poco, glu, glu, creo que es tiempo de llevar a boca este vino a ver qué tiene que platicarnos. Eso, antes de eso, espérate, huelele. Una nota, ¿sabes? Como de estas, estos parientes del camote, o incluso de camote, si quieres. Yaka, este, taru. ¿Y así? No, no crees. ¿Pero que hay como chips, ¿de? No, como el lado de taru, como el lado de taru de... Ah, sí tienes razón, no me gusta nada el lado de taru, pero sí, por completo la nota. O puedes pensar en camote como de esos de carrito. Tampoco te gusta. Tampoco me gusta. Me gusta más el puré, es que sí, puede ser, o las chips, pero los camotes así, el dulce, ¿no? Ahí si no, no me sale nada lo pipope. No, no el dulce, sino el así como horneado, ¿no? De esos carritos. Ah, ya. Muy bien, ya déjame probar este vino, porque de verdad... Vamos, pero este es como una nota que no encontrar en otro vino. No, no, en general, ¿no? O sea, las notas que hemos dicho no son como que las clásicas. Así es que, bueno, probemos, pues. Chau, chau, chau.